El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del Océano Pacífico originarán chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento al paso de las tormentas y posibles granizadas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila y un nuevo frente frío, extendido sobre el noroeste de México, originarán rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Finalmente, una circulación de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en ocho entidades de la República.